hola buenos días quiero compartir algo para considerar algo que es como una especie de llave o clave para darnos cuenta como como el engaño sigue y sigue sobre la tierra que es algo que lleva eones generalmente la ciencia avanza con los años si hubiéramos quedado con la ciencia del siglo 18 19 todavía estaremos usando el vapor hubiéramos llegado hasta el telégrafo a lo mejor pero la ciencia aumenta pero hay otras ciencias hay otras ramas del saber mejor dicho que no aumentan por ejemplo la arqueología por ejemplo la economía todavía usamos sistema económico del siglo 19 basado en usura basado en cosas terribles pero me quiero enfocar en en el estudio de la historia que todavía nos quedamos en el siglo 19 por ejemplo cuando llegó napoleón a egipto llevaba un ejército además de su ejército personal un ejército de científicos y me tocó ver las libretas de algunos estos científicos y mostraban que habían no una esfinge sino mucha de finge y la de finge tenían rostro y cabello de mujer y tenían pechos de mujer curiosamente no hay ninguna de esas nunca subimos qué pasó con esa de finge y lo que dijeron después los científicos posteriores a estos franceses es que las pirámides por ejemplo la gran pirámide había sido construida en 20 años y la habían sido hechos por los egipcios y que las pirámides eran tumbas la verdad es que esas afirmaciones son tan estúpidas que no se sostienen si ustedes por ejemplo dividieron la cantidad de rocas de la gran pirámide en 20 años significaría que debieron haber puesto una piedra de esas cada minuto piedras de 40 toneladas eso no se sostiene además nos decían que las piedras fueron cortadas con cinceles de cobre yo he trabajado cobre tengo mi amigo mi mejor amigo experto él representa la escuela de toleo en chile y cabe la casualidad que mi amigo es escalador diego bergar alida fue elegido el mejor escalador del club alemán en chile en hielo en el año 2006 creo cala en hielo un cincel de cobre enterrándose en una roca no existe eso se dobla el cobre pero ellos no aseguran que fue así lo aseguraron en el siglo 19 pero en pastamos el siglo 21 y la gente repite eso o sea las pirámides no se hicieron ni en 20 años jamás fueron cortadas con cinceles de cobre que hasta el día de hoy no enseñan eso si usted ha estudiado arqueología y no repite esto seguramente jamás va a avanzar porque tiene que repetir eso que las pirámides fue con hechos por seres humanos con esclavos usando árboles para rodar las piedras de 40 toneladas subiendo las alturas imposibles cuando no existía la polea usted sabe lo que hace la polea a lo mejor no ha visto un taller mecánico que un puro tipo con un cordelito y varias poleas puede levantar un motor la polea un multiplicador de fuerza la polea fue inventada por arquímides siglos después pero hay que seguir repitiendo que las pirámides las cortaron con cinceles de cobre la subieron la hicieron en 20 años con una precisión asombrosa pero aparte de eso no nos explican cómo hicieron unos túneles quedan adentro de las pirámides que apuntan a ciertas estrellas en el cielo y tampoco nos dicen cómo subieron esas grandes losas porque las pirámides no es lo que vemos ahora las pirámides estaban cubiertas con piedra blanca con mármol y en la punta de la pirámide está hecho con un material que se llama electrum que es una mezcla de cobre perdón de oro y plata la punta era de electrum bueno seguimos repitiendo cosas porque nos enseñaron así en el colegio cuando niños lo repetimos y nos sacamos una buena nota pero estamos repitiendo cosas que son mentiras eso no existe las piedras no se cortan con cinceles de cobre y ningún pueblo del mundo sin polea y sin tecnología puede subir rocas de 40 toneladas en esa perfección y menos cubrirla con grandes losas de mármol y encima arriba ponerle una electrum no existe eso nos mienten ahora otra cosa que nos dicen de las pirámides es que son tumbas 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 yo les quiero contar amigos que jamás se ha encontrado una sola momia adentro de una tumba jamás nunca las momias están en el valle de los reyes en otro lado nos han presentado la información como para que dijamos a tumba nadie quiere pensar en tumba un ardis psicológico a tumba no no son tumbas repito jamás se ha encontrado una sola momia en una tumba en una tumba tumba está en el valle de los reyes otra cosa más los egipcios hablando solamente las pirámides egipcios después voy a las otras pirámides que escribían todo en jeroglífico todo de allá rescatamos por ejemplo recetas para hacer cerveza una de las cosas que tradujo champoleón el hombre que con la piedra roseta desinfló los jeroglíficos porque están escritos en en demótico en griego y en jeroglífico en distintos idiomas se puede traducir del griego y de ahí a nuestros idiomas habían estas recetas para hacer cerveza y están los apuntes de cómo ellos exportaban cerveza hasta la india eran grandes productores de cerveza y de vino y qué sé yo cuando pensamos en los egipcios no pensamos en personas espirituales todo el día adorando a ra no 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 eran gente común y corriente que tenían sus creencias pero lleva una vida normal ellos salen todo de ellos de su ropa todo todo pero de las pirámides ellos dicen que no las hicieron ellos dicen que fueron hechas por los hijos del sol los egipcios señalan que las pirámides no la hicieron ellos la hicieron los hijos del sol no fue Keops en 20 años el que hizo gran pirámide con cinceles de cobre sin polea y trayendo rocas que estaban a cientos de kilómetros al otro lado del nilo pasando una cordillera como iban a traer esas piedras dicen que fueron hechas por hijos del sol ahora bien hay pirámides en otros lados la pirámide más grande del mundo es la mexicana ya hace 6 años atrás se descubrió que en los suelos de la pirámide había una piscina de mercurio si ese metal venenoso no dicen que es venenoso que es peligroso pero que se llama mercurio como el dios el mensajero de los dioses hay mercurio ahí también se descubrió en estas ciudades sagradas hechas por hijos del sol en China grandes lagos en miniaturas de mercurio mercurio pirámides y también los mexicanos dicen que ellos no hicieron las pirámides ¿quiénes las hicieron? los hijos del sol que curioso igual que en Egipto los hijos del sol y cuando vamos a todas las grandes construcciones del mundo Machu Picchu por ejemplo la hicieron los peruanos los bolivianos algún chileno perdido que andaba por ahí no, no existía en nuestros países dicen que fueron hechas por los hijos del sol en Japón en el mar alrededor de Japón ustedes saben Japón es una isla desde hace siglos todos los marinos saben de que está rodeada de pirámides sumergidas Japón hay pirámides sumergidas ¿y qué dicen sus registros? que las pirámides fueron hechas por los hijos del sol en Perú se habla de los hijos del sol las momias del Perú las momias del Perú que ya no están visibles son hombres y mujeres de más de dos metros con trenzas rubias que dicen que tenían los ojos azules ahora esas momias las tienen en el subterráneo en una parte baja para cuidarlas dicen qué curioso en China donde se dice que había más pirámides que en ningún otro lado estos gobiernos comunistas hace décadas dieron la orden de sembrar sobre ellas cubiertas con tierra en Bosnia descubrieron y qué dicen los chinos que fueron hechas por hijos del sol se descubrieron momias allá en China y de nuevo momias de trenzas rubias los hijos del sol estoy hablando datos no estoy diciendo nada extra hay una historia no contada ¿qué decían los antiguos? de nuevo la mezcla de las dos razas dos razas unas del cielo que venían a enseñar a construir de hecho no dicen solamente que los hijos del sol hicieron pirámides dicen que trajeron la cultura la agricultura en especial la ciencia que les enseñaron a las personas después de grandes catástrofes que se han venido produciendo una y otra vez una y otra y otra vez dioses del cielo dioses del cielo avecindados en el agua que salían del océano como el dios Oanes en Sumeria que venían a enseñarle a la gente después de las grandes catástrofes a ver quiénes sobrevivían y enseñarle hay una parte importante de la historia que no nos la cuentan o mejor dicho no nos la cuentan pero mal que las pirámides fueron tumbas ¿sí? ¿se encontró alguna momia en alguna pirámide? no nunca se encontró eso y si se encontró mercurio un metal líquido raro ¿qué hace el mercurio? las personas que han podido investigar en distintas áreas porque ahora nos separan en áreas usted es arqueólogo usted es diólogo usted y nos separan entonces no podemos ver el todo es como ver una pieza del puzzle y los que vemos más piezas del puzzle ¿qué encontramos? ah mercurio eso está en unos libros antiguos el Mahabharata el Ramayana los libros más antiguos de la tierra son de la India hablan de los hijos del sol también y hablan que tenían unas naves que se llamaban Vimana Vimana con B corta unas naves que vuelan en el cielo y salen hasta los planos de esas naves y como son por dentro y como se manejan y que combustible usan hablaban de una piedra verde y hablaban también de mercurio mercurio ese metal líquido raro mercurio el mensajero de los dioses y que nos puede comunicar con la divinidad es raro estoy dando datos sueltos no estoy dando ninguna conclusión estoy compartiendo datos los chinos rápidamente cubrieron sus pirámides con tierra y sembraron sobre ellas porque quedan como cerros son como las tumbas de los vikingos en Uppsala yo estuve allá son cerros pero son cerros anómalos uno dice oye esto no es un cerro normal en medio de una planilla hay un put un cototo bueno lo mismo pasa en China y en Bosnia y parece que aquí en nuestros países también la ciudad de Santiago de Chile y la ciudad de Quito no fueron construidas como hacían los españoles que hacían un cuadrado de 8 por 8 fueron construidos por la salida del sol en el solsticio de invierno el 2016 de nuevo mi gran amigo Diego Vergara estuvo ahí en la catedral de Santiago comprobando que los hijos del sol estuvieron aquí que los actuales peruanos servían eran sus amigos les servían a ellos estuvieron aquí construyendo y dejaron vestigios aquí ¿qué pasa con esos hijos del sol? ¿vienen del sol? ¿qué significa sol? sol en todos los idiomas significa puerta doorway una puerta una puerta una puerta que iba a dónde los vikingos lo llamaban Asgard el reino de los dioses para que ustedes sepan todas las culturas dicen lo mismo la puerta el portal los dejo con esas ideas desde la antigüedad nos han dicho que las pirámides porque las pirámides no las pueden deshacer no pueden borrar esas si pueden cubrir con barro otras cosas como las grandes ciudades antiguas si pueden decirnos lo que quieran hoy no si hubo un desastre en esta época un pequeño diluvio pequeñito o una era de glaciación por el año 1815 en fin de estas y otras cosas voy a estar hablando desde muy atrás en el tiempo en Argentina el 8 de septiembre a las 8 de la noche en el teatro ND Ateneo ND nos vemos allá y acuérdense los hijos del sol los que construyeron las grandes construcciones de la humanidad los que venían después de los desastres los que vienen a enseñarle a la gente a hablarle a dirigirlo porque hay dos razas aquí una que viene de arriba y que quiere enseñar y compartir y aprender y que haya más luz y otra que no quiere nada de eso que no quiere saber y que odia a los hijos del sol esta dualidad se habla en todas las culturas bien será hasta otro día acuérdense las pirámides fueron hechas por los hijos del sol no hay jeroglíficos dentro de las pirámides no hay momias no son tumbas que son bien nos vemos chau las pirámides las pirámides y las pirámides las pirámides Gracias.